Muy buenas gente ambiciosa de internet, estamos en un nuevo video al canal y es el turno del manga de Boruto, estamos en la sección manga anime. Bueno vamos a hablar de lo que se vendrá en el manga de Boruto, quien será el villano y daremos spoilers también del primer capítulo del manga. Así que ya están advertidos amigos que al ver este video se enterarán de lo que pasará en el primer capítulo del manga, así que vamos a comenzar. Según una fuente confirmada del manga de Naruto comienza con el mensaje, una herencia radiante a través de sus ojos azules, él está corriendo a través de una nueva era. Con esto quiere decir que al parecer veremos el inicio a Boruto en la portada con este mensaje. Seguida de la frase, la confrontación de estas dos personas en el colapsante monumento Hokage. Al parecer nos trasladamos a un momento crítico, al igual que como vimos en la primera parte de Naruto Shippuden, cuando Sasuke se enfrenta con Naruto, vimos un avance al futuro. Al parecer este inicio de Boruto será igual, veremos un avance de lo que se verá muchísimo más adelante. Un Boruto mayor dice, así que ya hemos llegado hasta tan lejos eh Kawaki. Kawaki también mayor dice, te enviaré al mismo lugar como envié a Nananai Mehokage Boruto. Esto quiere decir que probablemente derrotó a Naruto en combate y lo asesinó, es una teoría. Así que este manga va a dar muchísimas sorpresas. Luego Boruto dice, así que no tenemos otra opción que tomar este camino eh. Al parecer Boruto tiene una cicatriz en su ojo derecho, parecida a la de Kakashi. Kawaki mayor cierra el puño y el tatuaje en el lado izquierdo de su cuerpo cambia de negro a rojo. Se parece un poco a un patrón minimalista Shinju. Al árbol de dios, con hojas y frutos. Kawaki mayor dice, este es el fin de la era Shinobi. Y atrás de él se puede ver que toda la aldea está completamente destruida. Hasta el hogar de Naruto y el, la guarida del Hokage. Todo está completamente destruido. Probablemente este enemigo Kawaki haya destruido la aldea de Konoha. Y ahora el único sobreviviente sea Boruto. Bueno, esta parte del manga en la que la ciudad está destruida no está confirmada. Pero lo demás, si está 100% confirmado. La fuente también predijo lo que vendría en el manga Gaiden de Naruto. Así que si es una fuente 100% confiable. Así que el manga de Boruto está a la vuelta de la esquina. Probablemente ya esté en línea dentro de dos semanas. Ya lo podremos tener en línea en la página. Mi Facebook lo voy a postear. Recuerden darle like a la página de Facebook. Así que amigos con esta información me despido. Esto fue la parte anime del canal. Parte manga sobre todo. Así que si quieren más, por favor dejen su comentario. Y les mandaré saludos en la siguiente parte de la sección anime. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!